Hola, bienvenidos a Deporte Espectacular en esta sesión corredora, 5 kilómetros, 5 kilómetros del Super Bowl en Rosarito, Baja California. Aquí la salida y la llegada en el icónico Papa San Miguel de aquí de Rosarito. Los guerredores ya están acá listos, ya se están preparando porque hace frío a las 7 de la mañana, estamos a 7 grados. Bueno, ahorita ya estamos a 8, pero todavía hace bastante frío, día completamente despejado, así que seguramente Tonatiuh va a ser de las suyas. Nosotros nos terminamos de preparar en esta buena ruta, vamos a agarrar cemento o asfalto y también vamos a correr por la playa. Así que arenita, 5 kilómetros, despejando que hoy es el domingo, hoy es el domingo del Super Bowl y pues bueno, es el domingo del Super Bowl con dos equipos que ojalá pierdan. No pierdo la esperanza de que pierdan los dos o de que por lo menos haya empate y se declare vacante el campeón del día de hoy. No me importa cada quien sufre como quiere y están viendo el equipo que me ha hecho sufrir como por 30 años, pero no importa. Vámonos, vámonos a terminar de preparar y correr 5 kilómetros en Rosarito. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, grites, huntales! ¡Buenos días! ¡Un salito! ¡No nos quedó lejos! ¡La salida! ¡Ahí vienen tres guerredores! ¡Amenos! ¡Amenos! ¡Sí, es con 31 kilómetros! ¡Venga, nos seguimos dirigiendo hacia el sur! Ya los líderes ya fueron y vinieron, ahí vienen, ahí vienen, y al regreso, guerreros que van rumbo al segundo, guerreros que ya van rumbo al tercero. Ahorita, aunque vamos hacia el sur, la mayoría ha sido hacia arriba. Vamos a ver cómo se pone el rato, por lo pronto, con tono aquí de frente, vámonos, por el segundo. Llegando ya al segundo kilómetro, vamos de regreso, ya vamos ahora sí hacia el norte, buscando de nuevo el hotel. Seis minutos con nueve segundos. El redor es atacando, cerrando el segundo, mientras ahorita nos toca una subidita. Vamos a ver, no, pero hacia el norte siempre va para arriba, aquí en el cerrito. Así que, se debe poner interesante este segundo, tercer kilómetro, en busca de uno chilaquiles. Cerrando el tercer kilómetro, todavía hacia el norte, seis por diecinueve. Y Rosarito no decepciona, hacia el norte es de subida. Por lo pronto, Donatiu quedó a la espalda, eso es bueno. La parte mala, es que cuando agarremos playa, Donatiu va a estar completamente de frente. Son pasaditas de las ocho, faltan cuatro y tres, como unas siete horas, para el Super Bowl 58. Hay que desquitar las chéveres y las hamburguesas de hacer de más al rato. Dos más. Dos más. Dos más. Se acabó, el asfalto, ahora sí llegamos a la playa, a la arena. 6.017 cuarto kilómetro y entraremos en panorama hay que buscarlo durito porque de por si la playa es pesada y con arena suelta pillos y alrededor de cerrando el puerto último kilómetro todo la playa hasta llegar al Papas y llegar a la meta vista hacia enfrente del muelle de la playa y alrededor de por el quinto último 100 metros entre agua ahí está el agua acá está vamos a llegar a la meta nos van a faltar 90 metros ya no se pudo vamos a poner pausa es por razón ya está la fila que al cabo es que no hay 90 metros después de hacer fila terminamos los 5 ahorita vamos a portarnos bien bueno papas y las medallas muy bien gracias y mientras entramos a Papas Amir que ahorita no hay movimiento aunque dijeron hace ratito en el audio que puedes venir a desayunar pues acá veo que la barra si está abierta pero pues así como que muchos comensales muchos comensales no se ven pues no hay comensales no veo el desayuno pero a lo mejor y si habría que buscarle para ver si quieres venir a desayunar si ya estás viejo como yo pues a lo mejor ya la opción de venir a pistear aquí al Papas pues ya no tanto a lo mejor si me pongo una peluca acá bien nice pero pues esto es para chamacada y sobre todo para compadres de Estados Unidos mexicanos meh debe haber pero son la minoría pues aquí está el Papas Amir de hecho acá está el podio en el escenario aquí atrásito ahí se ve el 1, 2, 3 y con el 1, 2, 3 también presumimos la medalla aquí está aquí está eso ahí está el medallón que pues ya sé que todo mundo odiamos a los 49 ni los de San Francisco quieren los de San Francisco pero eso de ponerles el logotipo al revés pues sí como que como que está medio gacho ¿no? listo terminamos esta sesión corredora 5 kilómetros Super Bowl en Rosarito arrancando y terminando en el Papas Amir y frente frente a la playita en este día perfecto con Donatiu que ahora sí salió a hacer su trabajo nos despedimos agradeciendo siempre su apoyo nosotros vamos a quedar al pendiente donde quiera que se pueda vivir y sentir y correr el deporte más espectacular hasta pronto la playa del 8 el 8 ¡Gracias!